Palita Tendede Su rojita ya pendeó Por no ponerle palito El viento se la llevó Palita Tendera Palita Tendera Para atender Para atender Vente a la bodega negra No llames a Lucifer Por palita Tendera Vente a la bodega Palita Tendera Palita Tendera Palita Tendera Eh, palita Tendera Eh, palita Tendera Eh, palita Tendera Ah, palita Tendera Eh, palita Tendera Ah, para atender Eh, 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 eh Para atender Ah, 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 ah Palita Tendera ¡Eh! ¡Valipete me vea! ¡Ah! ¡Eh! ¡Valipete me vea! ¡Eh! ¡Valipete me vea! ¡Ah! ¡Ah!